¿Quieres saber cómo encender sexualmente a una mujer sin tener contacto físico con ella? Estoy segura que sí. Por eso, quédate conmigo en este vídeo porque te voy a enseñar 10 maneras efectivas para lograrlo. Hola amigos, qué gustazo encontrarme un día más con ustedes y bienvenidos a una nueva semana de vídeo. Pero, todos sabemos que el cerebro del hombre y la mujer funcionan de manera distinta y esta realidad nos hace actuar, pensar y sentir según nuestro género en muchos aspectos. Y un ejemplo de ello se da en el campo de la seducción y del amor. Es decir, mientras que el hombre se puede excitar fácilmente a través de estímulos visuales, la mujer no tiene la misma facilidad para excitarse tan rápido ni de la misma manera. Si no, más bien, a diferencia del varón, una mujer puede activar su deseo sexual mediante las palabras de quien la corteja, las miradas que se hacen mutuamente, las caricias que se dan, entre otros estímulos previos a la excitación. Partiendo de este hecho, quise hacerles este vídeo en donde les enseño 10 maneras eficaces para provocar sexualmente a una mujer con la que está saliendo sin tener la necesidad de tocarla. Toma nota y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Hazle piropos honestos. A todas las mujeres nos gustan que nos digan piropos, pero piropos hechos desde la honestidad. Y recalco esto porque nosotras sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles en cuanto a físico y personalidad. Es decir, nos conocemos bien y esperamos que los piropos que nos den se hagan desde la sinceridad. Por ejemplo, si tenemos ciertos atributos físicos notorios, como una linda figura corporal o un cabello sedoso, nos encanta que los aprecien y los resalten. Y lo mismo con nuestros atributos intelectuales y personales. Porque no todo es el físico, también nos gusta que resalten cualidades que no se ven a simple vista. Pues eso refleja un interés genuino en observar y apreciar lo que les atrae de nosotras. En conclusión, nunca hagan piropos poco o nada creíbles, porque pueden provocar incomodidad y falta de interés en ir más allá. Número 2. Coquetea con la mirada. Por ejemplo, puedes mirar la parte de su cuerpo que más te guste y cuando ella lo note, desvía la mirada a sus ojos con una sonrisa pícara que le dé a entender que la deseas y quieres llegar a algo más. Eso sí, sé entre sugerente y sutil al mirar, pues una mirada invasiva y muy morbosa podría causar el efecto contrario. Es decir, que te rechace y quiera alejarse de ti cuanto antes. Recuerden que la mirada dice mucho y puede provocar agrado o desagrado en los demás según el tipo de mirada que hagan. Así que si desean saber más acerca del lenguaje de los ojos, les voy a dejar el link en la descripción de uno de los videos más vistos de este canal en donde les hablo sobre esto. Y vean hasta el final, porque les va a gustar mucho y sobre todo van a aprender muchísimo al respecto. Número 3. Escúchala con atención. La manera más eficaz de demostrarle tu interés a una mujer es escuchándola con atención y dándole a entender que lo que te dice resulta interesante para ti. Y es que por naturaleza las mujeres hablamos más que los hombres, porque nos gusta comunicarnos más y dar detalles de lo que decimos. Por esta razón, nos encanta que nuestra pareja nos escuche y podamos dialogar de diversos temas con él. Así que ya sabes, si desarrollas tu capacidad de escucha activa con la mujer que te atrae, vas a tener una gran ventaja frente a los otros pretendientes que pueda tener y muchos puntos a favor en tu intención de seducirla. Número 4. Aplícate un perfume seductor. Algo indispensable a la hora de seducir a una mujer es la higiene. Pues creo que nadie, sea cual sea su género, quiere estar cerca de alguien que emane un mal olor de su cuerpo. Porque eso genera repulsión y rechazo. Por eso, te sugiero que cuides tu higiene de pies a cabeza y selles este aspecto importante de tu imagen personal aplicándote un buen perfume. Además, es fundamental que elijas un perfume adecuado para ti y tu objetivo de seducción. Pues has de saber que existen diferentes fragancias en el mercado para los distintos tipos de personalidades, estilos de vida y gustos olfativos. Por eso, no importa si tienes que gastar unos dólares más eligiendo un buen perfume. Pues al final, será una inversión en tu intención de seducir a la mujer que te gusta. Y decirte por último, que el que lleves un aroma delicioso y varonil en tu piel, es algo que va a repercutir psicológicamente en ella. Porque si le encanta el olor que emanas, va a querer acercarse a ti más y más atraída por tu aroma. E incluso, podría ayudar mucho a que ella se excite sin que la toques. Y solo porque una buena fragancia puede ser capaz de despertar su deseo sexual y querer repetir el acto contigo. Así de poderosos pueden ser los resultados de saber elegir y llevar un buen perfume. Número 5. Haz comentarios en doble sentido. Esto es algo que a muchos hombres les gusta hacer a la hora de seducir a una mujer. Y consiste en lanzar comentarios ambiguos. Es decir, en doble sentido o connotación. Los cuales son eficaces para amenizar la conversación e ir calentando el ambiente entre ustedes. Aquí puedes desbordar tu creatividad con el juego de palabras. Por ejemplo, puedes decir frases como Si te hace falta amor, me avisas y lo hacemos. Te quiero como para leerte cada noche, línea tras línea, espacio por espacio. Tu cuerpo es el lienzo donde quiero plasmar mi arte. Y frases como estas y muchas más que le den a entender que la deseas. Pero que las cosas se darán cuando ella se sienta preparada. Verás que vas a despertar su curiosidad por estar más cerca de ti. Ahora, si crees que no se te da bien crear este tipo de frases o ser espontáneo con ellas. Puedes aprenderte algunas que leas en la web y que no sean muy comunes de preferencia. Número 6. Invítale a beber un trago suave. Esto no es para aprovecharte de ella ni algo parecido, desde luego. Con este punto, me refiero a que un trago, mientras dialogan, puede ayudar mucho a disminuir los nervios, a desinhibirse y a sentir mayor emoción con la posible cercanía entre ustedes. Puede ser un poco de vino, una margarita, una piña colada o algo que les apetezca a ambos para brindar por la vida. Pero, al mismo tiempo, para despertar las sensaciones que el alcohol es capaz de producir en el cuerpo. Eso sí, cuando hablo de brindar, significa estar consciente en todo momento. No se vayan a tomar muy en serio esta frase y vayan a terminar sin acordarse de nada de lo que hicieron. No, no, no. Número 7. Acércate a ella sin ser invasivo. No, dale una señal clara de que quieres acercarte un poco más, pero será cuando ella lo decida y se sienta preparada. Y les digo esto porque no hay nada más hostigante que sentirse acosada por una persona y casi comprometida a tener intimidad de manera precipitada y solo por darle el gusto. Así que cuidado con la manera de acercarte a ella. Por ejemplo, puedes darle esa señal de acercamiento ayudándole a acomodarse delicada y sutilmente una parte de alguna prenda que lleve puesta, como la tira de su vestido, que siempre requieren ser acomodadas. O colocar suavemente detrás de sus orejas el cabello que está cayendo por su rostro. O acariciar delicadamente sus mejillas, como apreciando su belleza, etc. Verás que esto le gustará mucho de ti, porque te va a percibir como un caballero que tiene gestos delicados con ella, pero que sabe respetar su espacio personal. Número 8. Susúrrale al oído. Susurrarle al oído es algo que elevará su temperatura sexual. Sobre todo si lo que le dices da rienda suelta a su imaginación. Sabiendo esto, no dudes en elogiarla y decirle frases eróticas, pero en el oído, con una voz baja, varonil y sensual. Y recuerda algo importante. Las orejas son una de las zonas más erógenas del cuerpo. Por eso, siguiendo este consejo, lograrás activar su lado más sensual, que la llevará a querer ir más lejos contigo. Número 9. Crea un ambiente erótico. Algo que debes saber es que a mayor estimulación de sus sentidos, más rápido lograrás el objetivo de despertar su deseo sexual por ti. Así que en este punto, tienes muchas posibilidades de explotar tu creatividad. Por ejemplo, puedes invitarla a cenar a tu casa y para esto, creas un ambiente romántico con velas y luces tenues. De fondo, pones música relajante, sensual o romántica, que a ella le guste. Enciendes palitos de incienso para que el espacio tenga un olor cautivador. Y por supuesto, preparas o pides comida deliciosa y fuera de lo común para deleitar su paladar. Si se dan cuenta, con este punto de crear un ambiente propicio para el romanticismo y la seducción, pueden lograr deleitar la mayoría de sus sentidos. Visual, olfativo, gustativo y auditivo. Menos el táctil, porque recuerden que se trata de provocarla sin tocarla. Número 10. Usa tu imaginación. Todos tenemos imaginación, pero para seducir a una mujer, debes ser altamente creativo si quieres conseguir los resultados que esperas. Porque ya viste que la mujer no se excita fácilmente, como en el caso del hombre. Las mujeres necesitan más tiempo y más estímulos para sentir placer. Por eso, debes aflorar tu creatividad para deleitar la mayoría de sus sentidos. Para conseguirlo, debes conocer sus gustos y preferencias y con ello ver la forma de sorprenderla. Y si necesitas un poco de ayuda, puedes buscar en internet o leer libros de seducción que amplíen tus conocimientos en este campo, que es todo un mundo por descubrir y sobre todo por experimentar. El objetivo es que ambos se diviertan y disfruten juntos de su cercanía sexual. Y bien amigos, estos fueron 10 consejos para excitar a una mujer sin necesidad de tocarla. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, cuáles les han funcionado y qué otros consejos le darían a otros hombres que están viendo este video para lograr este objetivo. Los leo. Y con esto llegamos al final del video. Recuerden que tengo Instagram y Facebook y me encuentran con el mismo nombre. Además, si les gustó este video, pueden dejarme un me gusta y no olviden suscribirse al canal dándole clic al botoncito rojo que aparece en la parte inferior y también en la campanita para que no se pierdan las próximas publicaciones. Un abrazo muy grande y fuerte a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.